Amigos, bienvenidos a TICTOUR, Café Deportivo Colombia y el ciclismo contado de otra manera. Wilvanert, campeón nacional de ruta de Bélgica, ha logrado hoy su cuarta victoria personal en el Tour de Francia. La primera en 2021 lo prometió después de que se fue de Roglic. Jumbo le dio toda la carta, es un grandísimo corredor y lo está logrando. Gana en Malusen, una etapa que tenía doble ascenso al mítico Mont Ventoux, el Monte Ventoso. Déjense contar la historia que es gratis, hombre. Desde 1951 se ha ascendido o ha sido escenario 17 veces el Mont Ventoux. Allí han ganado señores como Pulidor, Merckx, Pantani, Birenk, Froome en 2013, De Gens y Baner. Hoy, Froome también lo siguió tratando en 2016, igual fue campeón, no pasó nada. Un dato trágico también en el Mont Ventoux. En 1967 falleció Tom Simpson, quien ha sido campeón del mundo en el 65, ha ganado tres grandes monumentos. Parece que sus estancias lo llevaron también a que colapsara su organismo a pocos metros de meta. Volvamos al presente. En el segundo ascenso, un muchachito, un peladito, como decimos en Colombia, Johannes Vinegar, el hombre danés, atacó y puso en riesgo el puesto de Carapaz. Y de Durán, de paso, hizo ver débil a Pogacar. Falta mucha carrera, faltan todavía 10 etapas. Tiene mucha ventaja, pero 5 minutos se pueden perder cualquier día. No estoy diciendo que lo vaya a perder, pero sí se vio débil hoy Pogacar. Él mismo reconoce que la alta temperatura le hace daño. Tuvieron que perseguir al muchachito danés, ganó Baner, segundo Elison, tercero fue Molema en neerlandés, cuarto Pogacar, Carapaz, Urán y Vinegar llegaron ahí. Urán sube el segundo puesto, salía Oconor hoy, sí, sí pasó, era factible que pasara o pensarlo. Es segundo ahora, pero entre el segundo y el octavo, que es más, en español hay menos de dos minutos. Mañana duodécima etapa, duodécima etapa. Marca Bengis, por el registro de MERS, tiene 33, MERS tiene 34. Mañana termina en NIMS la etapa de 159 kilómetros. Se podrá dejar a Bovani, Matheus, Tectur, Café Deportivo Colombia, Agustín, Antonio. Amigos, la vida sigue, nada de tristezas. España y Colombia tienen futuro en el fútbol. ¡Chao, chao!